El sector más perjudicado se encuentra el sector de la hostelería, el sector del comercio, es decir, comercios no esenciales, sectores de servicios no esenciales que están padeciendo una grave situación económica y que evidentemente el reflejo de esta situación tiene que determinar ayudas de todo tipo para intentar resarcir en los perjuicios ocasionados a estos sectores. Por lo tanto, yo sé que desde el Gobierno central se están ideando un proyecto de actuaciones de apoyo a estos sectores, sé que desde la Junta de Andalucía exactamente igual y que el ayuntamiento tiene que hacer lo que esté en sus manos dentro de sus limitaciones para intentar ayudar, pero teniendo en cuenta sus circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, el Gobierno de España, que tiene competencia en el apoyo y subvenciones a los sectores comerciales y hosteleros y turísticos, recibe millones y millones de euros de Europa. Tenemos que ser conscientes también que la Junta de Andalucía recibe miles y miles de millones de euros del Gobierno de España para sustanciar este tipo de situaciones de crisis económica y el ayuntamiento de Arco, que no recibe absolutamente nada, tiene que realizar una labor de apoyo, de apoyo a este sector, pero dentro de sus circunstancias y dentro de sus limitaciones. Y eso es lo que yo quiero exponer. Yo podría ser populista como alcalde de Arco, como representante socialista del equipo de Gobierno y decir a todos que sí, pero tengo que ser coherente, tengo que ser lógico y aplicar el sentido común de tener en cuenta la circunstancia de este ayuntamiento a la hora de poder acceder a ayudar. Vamos a ayudar en todo lo que podamos, en todo lo que esté en nuestra mano, porque el sector lo necesita, pero lo haremos dentro de las limitaciones económicas y las circunstancias especiales que rodean al ayuntamiento de Arco, que tiene un plan de ajuste que ahora mismo impide las ayudas directas, las subvenciones a los sectores económicos y a todo tipo de asociaciones y aportaciones individuales en concepto de subvenciones. Y esa es la realidad, el plan de ajuste del ayuntamiento de Arco, que impide la voluntad que tenemos de poder ayudar. Pero dentro de este plan de ajuste y a pesar de este plan de ajuste, el ayuntamiento de Arco está gestionando unas medidas de apoyo que creo que son medidas justas y son medidas necesarias para intentar ayudar dentro de nuestras circunstancias y nuestras limitaciones al sector, porque vamos a hacer lo imposible, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar lo que justamente podamos realizar para resarcir los perjuicios económicos de estos sectores. Por eso, ya hemos adelantado que desde el principio de la pandemia nosotros habíamos suspendido el padrón de veladores y de mesas y de sillas que se ponen en los entornos de los bares y de los establecimientos hosteleros para no cobrar la parte del tiempo que no han instalado esos veladores. Por lo tanto, hemos suspendido ya de antemano este padrón para cobrar estos veladores para restarles el tiempo proporcional que no han podido instalar o el tiempo proporcional en que han estado restringidos o han estado cerrados. Esa es una medida que se ha llevado ya a cabo desde el equipo de gobierno. Y, además, también hemos ampliado la zona de veladores de manera totalmente gratuita para que puedan establecer un mayor aumento, una mayor instalación de veladores para resarcir estos perjuicios económicos fundamentalmente a los bares de nuestra localidad. También hemos hecho lo mismo la suspensión del padrón de las tasas de cobro del comercio ambulante, del mercadillo de gédula y del barato de arco para también no cobrar el hecho del tiempo que han estado sin poder instalar este mercado. También, y en cumplimiento de las ordenanzas fiscales municipales, hemos llevado a cabo una bonificación de licencias para obras de adaptación a aquellos locales comerciales y de hostelería que tengan que hacer cambio por el tema de la cuestión sanitaria. Cambios de obras necesarios por cumplimiento de normativa que el ayuntamiento de arco está dispuesto a bonificar en un 90%. Estas son medidas que, como he dicho antes, ya estamos aplicando. Además, además, y teniendo en cuenta la situación, estamos realizando un gran esfuerzo para pagar a nuestros proveedores locales. Proveedores locales que prestan servicio al ayuntamiento, proveedores locales que hacen obras al ayuntamiento y que, desde el ayuntamiento, hemos dado prioridad a estos pagos. Y podemos decir que entre proveedores y obras realizadas desde marzo de este año hemos puesto al cobro y hemos pagado a estas personas, proveedores y empresas, más de un millón de euros desde marzo hasta final de año. Eso también es una medida que hemos tenido en cuenta para paliar esta situación a nuestros proveedores, a nuestros empresarios locales. Además, también hemos puesto en marcha un concurso navideño de escaparates para ilusionar la Navidad, para vivir con intensidad la Navidad, pero que la realidad de este concurso de escaparates es destinar los 10.000 euros en premios en apoyar a nuestro comercio local, en apoyar a nuestra hostelería a través de la concesión de estos premios, que son 10.000 premios, 10.000 euros que se van a repartir en 15 premios que van a ir desde los 300 a los 1.000 euros. Por lo tanto, creemos que es una medida de Hacienda para aplicar esta aportación económica a nuestros comercios y a nuestros hosteleros de una manera legal. Y además, también desde la Delegación de Juventud hemos puesto en marcha la campaña de adhesión a nuestros comercios locales para que a través de la tarjeta joven puedan adherirse nuestros comercios para que los jóvenes en posesión de esta tarjeta joven puedan invertir, puedan gastar en nuestros comercios locales. Medidas que, como hemos dicho antes, ya se han puesto en marcha y pensadas única y exclusivamente en aportar ayudas a nuestro comercio local. Pero son medidas que ya hemos puesto en marcha. Lo digo porque, desgraciadamente, desde la oposición, de fundamentalmente las manifestaciones de ayer de Aipro, el señor Leopoldo, siempre habla mal de la gestión de este equipo de gobierno porque quizá él cuente la versión que quiera contar para poder argumentar sus manifestaciones. No cuenta la realidad de lo que el equipo de gobierno está haciendo porque no le interesa, no le conviene, pero la realidad es la que estoy manifestando la buena intención de este equipo de gobierno de ayudar dentro de sus posibilidades a nuestro comercio con todas estas actividades que estoy comentando y las que voy a comentar a continuación. Acabo de hablar de las medidas tomadas y ahora voy a hablar de las medidas que vamos a tomar, que son las siguientes. Fijaros, desde los servicios sociales vamos a poner en marcha la campaña de Navidad, como en otros años, como otras veces, pero con una diferencia abismal. Es una campaña de Navidad que va a destinar 80.000 euros. En años anteriores esta campaña nos gastábamos en esta campaña unos 10.000 euros. Ahora vamos a emplear 80.000 euros. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pues para ayudar a las familias necesitadas y para apoyar al mismo tiempo a nuestro comercio local. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a repartir ayudas ascendentes a más de 30.000 euros para que estas familias necesitadas puedan invertir este dinero en ropas, en juguetes, en concepto básico de necesidad. Pero lo tienen que hacer en los comercios locales, que esta es la diferencia. Antes se daban este dinero y lo podían hacer en cualquier tienda, en cualquier localidad, y ahora tienen la obligación de hacerlo en los comercios de arcos de la frontera. Y además vamos a destimar a partir, aparte de estos 30.000 euros para conceptos de subsistencia en ropa, juguetes, regalos, etcétera, zapatos, etcétera, etcétera, 50.000 euros en alimentos. 50.000 euros que vamos a destinar a estas familias para que puedan comprar en los establecimientos comerciales de nuestra localidad ubicada en cualquier entorno de la misma. Antes se iban y se consensuaba con el ayuntamiento de Arco y un establecimiento o dos este tipo de ayudas a través de vales y ahora la diferencia es que estos 50.000 euros se van a emplear en cualquier establecimiento preferentemente minoritario de nuestra localidad que se dedique al tema de la alimentación. En total, a través de esta inversión de los servicios sociales, a través de esta campaña de Navidad de los servicios sociales, vamos a invertir 80.000 euros para las familias que lo necesitan, para que tengan una Navidad digna y este dinero va a repercutir finalmente en nuestros establecimientos locales y creo que es un esfuerzo extraordinario, creo que es una gran medida y que complementamos, cumpliremos con dos objetivos esenciales como es el de ayudar a los que menos tienen y también de ayudar para que se invierta este dinero en nuestros establecimientos locales en Arco de la Frontera. También tenemos que decir que hemos acordado en la reunión llevada a cabo esta mañana que vamos a intentar reconocer y esto sí que también es un esfuerzo extraordinario aproximadamente en el mes de enero facturas que están fuera de consignación presupuestaria fundamentalmente de proveedores locales también. Fíjense ustedes nosotros tenemos que decir que al día de hoy y gracias a la gestión la gran gestión que se está haciendo desde la delegación de Hacienda al día de hoy debemos muy poco dinero a nuestros proveedores estamos regularizando la situación económica del ayuntamiento y estamos pagando a nuestros proveedores estamos pagando las nóminas estamos pagando nuestras obras y eso es una verdad eso es una realidad pero aparte tenemos un dinero pendiente de pago que no se puede pagar un dinero que asciende a más de 700.000 euros porque se facturó sin tener consignación presupuestaria y eso quiere decir que aunque se tenga dinero esa deuda no está reconocida y no se puede pagar y para que se pueda pagar es intención de este equipo de gobierno de aprobar aproximadamente de estos 700.000 euros 300.000 euros que pertenecen a proveedores locales reconocerlos extrajudicialmente para poder pagar a estos proveedores locales lo más pronto posible de manera que cumplimos con el objetivo de pagar el corriente a nuestros proveedores y de pagar la deuda pendiente que no se puede pagar porque no estaba reconocida que la vamos a reconocer en los presupuestos que vayamos a editar el año que viene y con este reconocimiento vamos a poder pagar estos 300.000 euros que de otra manera no podrían cobrar nuestros proveedores locales otra medida más añadir a la batería de medidas que queremos llevar a cabo para apoyar a nuestros comerciantes a nuestros proveedores locales y también por supuesto la medida que vamos a llevar al pleno municipal que ya con una deslealtad tremenda adelantó el señor Leopoldo ya que es una medida que vamos a tomar entre todos los grupos políticos de la corporación municipal de mutuo acuerdo AISPRO Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista una medida que consistirá en intentar desbloquear la situación de voluntad que tiene el equipo de gobierno el ayuntamiento de Arco porque no puede acceder a las ayudas directas que solicitan los comerciantes y hosteleros de nuestra localidad porque el plan de ajuste lo impide ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para que nos permita meter en los presupuestos del año que viene una partida de contingencia para poder subvencionar a los comercios no esenciales perjudicados por la crisis económica y sanitaria de una manera que esté dentro de nuestras posibilidades económicas y yo creo que también si somos autorizados es otra batería más es otra medida más de las que podemos llevar a cabo para apoyar a nuestro sector económico que está siendo tan perjudicado con esta situación en conclusión y otra de las peticiones que se va a llevar a cabo en la manifestación del próximo martes como es la de solicitar al ayuntamiento que todo el dinero que estamos ahorrando en eventos festivos sea aplicable al resto de la población se aplica al resto de la ciudadanía tengo que decir que lo estamos con todos los respetos del mundo que ya lo estamos haciendo y os puedo decir que el gasto que supone la situación social económica y sanitaria que estamos padeciendo del ayuntamiento de Arco es superior es superior al ahorro que estamos teniendo con no celebrar pues diferentes eventos festivos en nuestra localidad y lo explico es cierto que no hemos celebrado Semana Santa es cierto que no hemos tenido Feria de San Miguel es cierto que no vamos a tener cabalgata de Reyes Magos pero vamos a tener unas actividades alternativas pero también es cierto que hemos triplicado el gasto para limpiar nuestros colegios para desinfectar nuestros colegios os pongo un ejemplo antes se gastaba en limpieza de colegios 100.000 euros al trimestre 100.000 euros al trimestre y ahora nos estamos gastando por seguridad de los niños de los profesores y para tranquilidad de los padres 300.000 euros al trimestre ya con esto con este gasto desorbitado pero necesario ya estamos compensando lo que nos estamos ahorrando solamente con esto pero es que es más estamos gastando una cantidad de dinero extraordinaria en desinfección estamos gastando 50.000 litros diarios de agua desde el mes de marzo hasta que dure esta situación 50.000 litros de agua con 1.200 litros de lejía y de cloro de desinfección que mezclamos con el agua para desinfectar toda la localidad esos son miles y miles de euros en su conjunto pero no solamente eso estamos gastando también miles y miles de euros en materiales para la protección contra el COVID mascarillas desinfectantes geles mamparas máquinas de ozono máquinas ultravioletas miles y miles de euros y si además le añadimos las ayudas sociales que estamos realizando triplicando ayudas sociales porque tenemos que triplicar estas ayudas para ayudar a los que más lo necesitan porque la diferencia de antes de la pandemia y después de la pandemia es abismal es decir si antes dábamos 30 tickets 30 vales de alimento a la semana en servicios sociales ahora damos el doble el triple y el cuádruple en conclusión y para conocimiento general de la población y para todos aquellos que nos critican que nos estamos ahorrando dinero por la realización de eventos festivos os tengo que decir que estamos gastando muchísimo más de lo que estamos ahorrando y eso lo tiene que saber el pueblo de Arco y todo ese gasto va para seguridad para tranquilidad y para favorecer a los que más lo necesitan porque no podemos abandonar a nadie y no estamos abandonando a nadie en esta situación por eso quiero daros esta información con todo el respeto del mundo para que sepáis cuáles son las acciones que está llevando a cabo el ayuntamiento de Arco este equipo de gobierno qué es lo que se está ahorrando y qué es lo que está gastando y evidentemente esta situación nos está perjudicando porque estamos gastando muchísimo más de lo que estamos ahorrando y sin recibir nada a cambio y ya aprovecho la ocasión para pedirle a la Junta de Andalucía ayuda a los ayuntamientos para poder ayudar a los sectores desfavorecidos porque la diferencia es que mientras la Junta de Andalucía recibe miles y miles de millones de euros lo que sí es cierto que el ayuntamiento de Arco no recibe absolutamente nada y es el que está a pie de cañón y es el que tiene que estar ayudando de manera rápida urgente y cercana a todas las personas que necesitan de la ayuda de su ayuntamiento por lo tanto estaré presente y los miembros del equipo de gobierno ante esa concentración de comerciantes y hosteleros porque su reivindicación es justa y tendrán el apoyo que el ayuntamiento pueda y deba prestar que está prestando y que prestará dentro de sus limitaciones y circunstancias quiero empezar dándote la enhorabuena por supuesto y ya de manera pública de este premio de poesía Manuel Vázquez Montalbán que has conseguido que engrosando tu currículo literario una vez más gracias a tu implicación gracias a tu creación gracias a la magnífica aportación poética que haces en todos los en todos los sentidos de tu vida aquí Jorge le da mucha categoría a la revista Piedra del Molino Jorge es una persona que tiene una constancia una intensidad en su trabajo que demuestra con la presentación de esta nueva edición de la revista Piedra del Molino con su vamos ya por la edición 32, 33 que eso demuestra esa constatación del trabajo la intensidad que pone en todo lo que hace y no es muy fácil son tiempos difíciles corren tiempos difíciles y dedicarse a la creación literaria dedicarse a la poesía es bastante complicado porque aparte de crear de sensibilidades evidentemente a través de la poesía también si te dedicas a editar una revista tan categórica tan interesante como Piedra del Molino y con tantos años ya de historia pues lo hace en el tiempo lo hace bastante complicado bastante difícil y él lo sigue manteniendo porque tiene ese espíritu cultural que hace que hace de la revista Piedra del Molino una referencia cultural en Arco a la frontera a nivel nacional a nivel internacional debido a las aportaciones culturales que tenemos de diversos poetas que colaboran con la misma por lo tanto es de agradecer enormemente ese trabajo que realiza Jorge de Arco y por eso ruego la voluntad de muchísimas personas que pueden colaborar comprando la revista por supuesto porque es de una categoría literaria magnífica con las aportaciones de estos poetas que colaboren comprándola que aquellos emprendedores aquellos empresarios interesados por la cultura también aporten su granito de arena para poder llevar a cabo muchos más años de edición de esta revista que tan también vienen al mundo de la cultura y por supuesto vamos a poner toda la voluntad desde el ayuntamiento para que Jorge siga editando esta revista porque como he dicho antes es ya una referencia cultural de las más importantes en nuestra localidad y eso se lo tenemos que agradecer a Jorge pues nada más que desearte toda la suerte del mundo de verdad en tu vida personal en tu vida profesional que sigas con esta dedicación de verdad que te lo vamos a agradecer y que intentaremos aportar nuestro granito de arena desde el ayuntamiento de Arco para que esta edición de Piedra del Molino siga editándose año tras año porque es necesario y es lo que espera mucha gente de ver un año más las referencias los sentimientos las sensaciones las vivencias de muchísimos poetas que quieren que quieren seguir aportando este granito de arena cultural por lo tanto lo he dicho una vez más bienvenido a Arco de la Frontera y como siempre las puertas abiertas de tu localidad adoptiva para lo que necesites esta rueda de prensa no tiene otra cosa como objeto que la presentación de la revista de poesía Piedra del Molino esta vez en sus números 32 y 33 en una misma revista desde aquí pues bueno desde la delegación de cultura queremos agradecer enormemente a Jorge de Arco el trabajo que hace al respecto y también a nuestros queridos poetas que forman parte del consejo como Pepa Caro o nuestro querido Pedro Sevilla este año la presentación de Piedra del Molino pues bueno va a ser totalmente distinta en rueda de prensa porque otros años ha sido en la capilla de la misericordia debido a las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos hemos considerado que lo más responsable era hacerlo de esta manera pero aún así pues no queríamos dejar de darle difusión y de que llegara la publicación de estos dos números de la revista a todos los hogares de Arco y que tuvieran la mayor difusión posible así pues bueno yo invito a los vecinos y vecinas de Arco a que a que tengan la revista que ya sé que en algunas casas son casi colecciones personales y bueno sin más pues eso agradecerle tanto a Jorge como a nuestros queridos poetas el trabajo que hacen y desearle que sigan haciéndolo por mucho tiempo más creo que en estos momentos tan complejos tan frágiles es un espacio de diálogo imprescindible para aunar y reunir esas experiencias vividas entre autoras autores lectoras lectores y que abre una vez más esa ventana que era el principal motivo y el origen de Piedra del Molino ser una una ventana abierta una puerta muy muy grande a la poesía tanto nacional como internacional y que después de estos 16 años desde aquel mayo de 2004 que viera la luz el número uno pues sigue cruzando fronteras y llegando allende de tantos lectores y lectoras como decía anteriormente y de tantísimos autores como ya han desfilado por sus páginas son más de mil entre traductores críticos ilustradores y poetas los que nos han acompañado y ojalá que por mucho tiempo más en esta aventura que como digo ya lleva más de tres lustros y que creo que sigue enraizada en la tradición lírica que ha tenido Arcos y en anteriores revistas como fue Alcarabán como fue Eliza y que en cierta manera creo que ahora es fundamental mantener esa apuesta por la cultura y ojalá que desde la delegación desde el ayuntamiento ese apoyo se mantenga porque es también lo que hace que cada nuevo número me permita también a mí coger impulso y alentar siguientes entregas en este número como es habitual las secciones están son siempre las habituales como decía pues la parte de poesía y una parte de traducción en este número dedicada a la poesía gallega en el nombre de Xavier Sebane hay también un espacio para la crítica literaria para las novedades editoriales que van surgiendo y lo que me gustaría también resaltar es la apertura y la libertad absoluta de estéticas de tendencias que desde el número uno maneja piedra del molino a través de nuestro consejo asesor que como comentaba anteriormente María Macías la delegada compone Pedro Sevilla Pepa Caro Antonio Murciano y también presidido por Luis Alberto de Cuenca como real miembro de la Real Academia de la Historia hemos mantenido siempre ese criterio de ser una revista de poesía abierta a cualquier tendencia como comentaba a cualquier estética que siempre tenga detrás una calidad literaria en este número hay poemas inéditos de escritores muy consagrados de otros más jóvenes también contamos en este número con el nombre de José María Velázquez Gaztelu que hasta ahora no había colaborado con nosotros y nos honra con un muy bello poema y en esa amalgama en esa fusión de nombres pues creo que es lo que realmente hace que piedra del molino sea un espacio para todos un espacio como comentaba al principio de diálogo y que en estos tiempos es tan necesario yo quisiera que a pesar de que las dificultades son cada vez mayores porque como es lógico el papel sigue siendo mucho más costoso que cualquier edición que se haga por internet o que se haga a través de un PDF o de una edición con otro tipo de plataforma el papel tiene un inconveniente que es un poco más caro pero tiene también una realidad y es que en cierta manera es el vínculo más directo el vínculo más palpable cabe la palabra para compartir en la intimidad y en el espacio que realmente la poesía necesita así que ojalá que en la primavera además de que todos estemos y esta sociedad mucho más alegre o contenta porque haya avances en esta terrible pandemia que nos ha asolado tengamos también ocasión de volver a brindar otra vez con un nuevo número de piedra del molino muchas gracias queremos informar a todos los vecinos y vecinas de bornos que hemos iniciado la redacción de un plan director del castillo palacio de los ribera este documento un plan director se trata de un documento donde recogerán pues los futuros usos y el futuro que tiene que tener el plan el castillo palacio de los ribera y la ordenación es decir para qué se va a destinar cada sala cada espacio y cada cada lugar del castillo palacio de los ribera además de establecer los criterios de actuaciones a la hora de restaurar consolidar y arreglar es un documento que se basa en estudios previos que se realizan mediante un equipo multidisciplinar es decir un equipo donde trabajan personas de diferentes disciplinas y actualmente pues en el mundo en el que vivimos del siglo XXI pues son los elementos los documentos que hacen falta pues para para avanzar al igual que estamos haciendo el plan estratégico que nos marque la línea a seguir pues en este en esta cuestión pues vamos a hacer un documento que nos marca la línea a seguir para nuestro castillo palacio para que esté por lo alto el castillo de la de la intención o del criterio de cualquier alcalde de turno de cualquier concejal de cultura de turno sino para que haya un documento acordado por especialistas y por técnicos que nos digan que es lo que hay que hacer este documento se va a hacer fundamentalmente a través del servicio de asistencia a municipios de la diputación de Cádiz aunque también en momentos puntuales contaremos con apoyos externos es un documento que por ejemplo la Alhambra pues ya lo ha hecho varias veces o grandes monumentos lo han hecho otras veces y entendemos que el monumento más emblemático de nuestro pueblo no puede ser de otra manera y tiene que tenerlo con lo cual hemos empezado a redactarlo hace una semana y esperemos que a lo largo de 2021 lo podamos presentar evidentemente pues estará validado por la Consejería de Cultura que es la administración que tiene las competencias en cultura Desde la Delegación de Cultura de Bornos y Coto de Bornos tenemos una muy buena noticia que por tercera vez pues las bibliotecas de Bornos y Coto de Bornos pues han sido premiadas con el prestigioso premio María Ló Moliner con el proyecto llamado Library Room ha sido pues una de las seleccionadas por la Comisión de Valoración de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner convocada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y hemos sido beneficiarios de una subvención en metálico de 2.000 euros para la compra de la adquisición de libros para las bibliotecas tanto de Bornos como de Coto de Bornos El objetivo de esta campaña pues ha sido premiar a aquellas bibliotecas de municipios inferiores a 50.000 habitantes pues que lleven a cabo un proyecto único que incluya pues las acciones de animación a la lectura la eficiencia y la labor bibliotecaria la integración social en su comunidad así como el uso de las nuevas tecnologías que también por el tema de la pandemia pues es súper importante ahora mismo en estos momentos en el caso del proyecto de Bornos y Coto de Bornos pues los objetivos han sido pues aunar actividades y efemérides en las dos bibliotecas como he dicho tanto en Bornos como en Coto de Bornos para compaginar propuestas presenciales pues con retos online y recuperando pues la confianza y la seguridad de acudir a la biblioteca la verdad que como ya bien he dicho que el título del proyecto es Library Room un proyecto de animación a la lectura online en este atípico año pues como consecuencia de la pandemia la verdad que estamos muy muy orgullosos y es un premio bastante importante porque gracias a ello pues se nos reconoce la gran labor que se está haciendo en las bibliotecas tanto de Bornos como de Coto de Bornos es decir pues nada agradecer a los bibliotecarios pues la gran labor también que que están haciendo para dinamizar y un poco llevar las bibliotecas de forma online también a todos los ciudadanos y pues nada muy contentos pues con con haber ganado este premio desde el Partido Popular hemos sacado una iniciativa la habéis visto a través de las redes sociales una campaña para ayudar a las monjas de clausura a las monjas mercedarias descalzas de Arco de la Frontera ellas viven principalmente sus ingresos recaen en la venta de esas pastas de esos productos esos dulces artesanos que ellas elaboran y que principalmente digamos su mercado está en el turismo en el turismo que viene a visitarnos hasta Arco de la Frontera como por desgracia ahora mismo eso no ocurre pues esas previsiones de venta que otros años le han dado vidillas durante todo el año para poder mantenerse este año no lo tienen nosotros hemos tenido bien desde el Partido Popular de Arco de la Frontera ser digamos ese instrumento para poder repartir de forma evidentemente gratuita todos esos productos artesanos con esto lo que hacemos es que aquella persona aquel vecino aquel grupo de amigos que está en un sitio por ejemplo merendando siempre evidentemente no superando ese límite de personas que así se recogen dentro de las medidas de seguridad puedan solicitarlo y nosotros con mucho gusto se lo llevaremos a la propia casa a coste cero es decir todas esas dificultades que podemos tener para poder acceder hasta el casco antiguo encontrar aparcamiento acercarse hasta el convento y comprarla nosotros directamente a través de las redes sociales a través de de whatsapp hacemos la recogida de esos pedidos también a través de un número telefónico que ya hemos dado en redes sociales y nos encargamos de llevar el reparto ese pedido que ellos quieren que quieren los vecinos de nuestra localidad incluso de fuera porque ya se está mandando también ayer se mandó a Zaragoza a Córdoba a Granada a Santander a Sevilla pedidos de de estas mojas mercedarias en definitiva no viene a ser otra cosa que una pequeña ayuda para estas mojas que tanto hacen por nosotros una comunidad también importante que rezan a diario para que a nosotros nos marche las cosas bien así que os pido también que en la medida de lo posible ese llamamiento a que estas navidades más que nunca ayudemos a nuestro comercio local y en este sentido gastronómicamente apostemos también por esos dulces típicos de estas monjas mercedarias descalzas bueno pues la verdad es que hombre hay que decir con mucha satisfacción porque estábamos esperándola el campo tiene mucho déficit de humedad en el suelo arrastrado de varios años que está lloviendo lo justo y yo creo que y algo menos y lógicamente bueno eso lo están acusando es verdad que está afectando ahora mismo a los cultivos sobre todo a los cultivos leñosos como son el tema de la arbolea tanto a los bolivos como los almendros y eso pues lógicamente pues le está afectando porque son los que más pronto han acusado en el resto de los cultivos hombre en el caso del cereal pues estamos sembrando ahora mismo estamos en un 40% aproximadamente de siembra realizada y nos queda un 60% tengo que decir que bueno que eso no pasa nada sino al revés porque lo importante es las aguas que han caído han caído en el torno de los 50 litros 40-50 litros de media por metro cuadrado y eso lógicamente bueno era una lluvia que la verdad incluso ni estaba anunciada ni se esperaba tanta no se estaba anunciada que iba a llover pero no tanta cantidad y la verdad pues que con mucha satisfacción luego hombre para otros cultivos como ejemplo en el tema del caso del girasol pues tenemos que decir que efectivamente ahí hay un déficit en el suelo el girasol no se planta ahora se planta ya en el mes de febrero más o menos y lógicamente bueno pues esto ya va acumulando ¿no? el girasol para que sea un año bueno de humedad y que tenga la suficiente para que su desarrollo pues necesitan en torno de los 400-500 litros de agua esto pues lógicamente va sumando y ya luego pues estamos ya peleando por menos hola que tal este fin de semana esperamos tiempo más estable en la zona centro peninsular aunque este sábado continuarán las lluvias en el mediterráneo como vemos en el mapa de superficie una borrasca se aleja por el mediterráneo mientras que se acerca otra por el suroeste peninsular que no entrará en la península pero sí que afectará al suroeste de la península y también al archipiélago canario unas precipitaciones este sábado como vemos en Cataluña comunidad valenciana archipiélago balear allí podrán ser localmente fuertes y persistentes sobre todo en Cataluña y en el archipiélago balear precipitaciones que llegarán durante la segunda parte del día al suroeste de la península y que también tendremos en el archipiélago canario unas precipitaciones que en Girona y en el litoral y prelitoral de Cataluña podrían superar en 12 horas acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado precipitaciones ahí que podrían ir con tormenta y no se descarta tampoco granizo y en el archipiélago balear las precipitaciones durante la jornada podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora como vemos esa inestabilidad en Cataluña comunidad valenciana también en el archipiélago balear precipitaciones más débiles en otras zonas del este peninsular como vemos en el área del estrecho en Melilla no se descartan tampoco precipitaciones nieblas matinales en puntos del interior oeste de la península siendo más persistentes en el Guadiana en su paso por Extremadura allí serán las nieblas más persistentes y podrían reducir la visibilidad por debajo de los 200 metros mala mar también este sábado en el litoral de Girona y en el de Barcelona donde las olas podrían superar los 3 o 4 metros de altura y también cota de nieve en los Pirineos entre los 1600 y 1800 metros en el archipiélago Canario también intervalos nubosos sin descartar precipitaciones sobre todo durante la jornada en el norte de las islas más montañosas con mala mar en Lanzarote y Fuerteventura olas allí que podrían superar los 4 o 5 metros de altura y viento del noroeste unas precipitaciones que continuarán por la tarde en el archipiélago Canario y no se descarta que a últimas horas sean localmente más fuertes por la tarde en la península aumentará por el oeste la nubosidad con precipitaciones como vemos en el suroeste siendo localmente más fuertes y persistentes y con tormentas en el oeste de Andalucía en el área del estrecho y en el Mediterráneo irán remitiendo durante la tarde esas precipitaciones irán a menos intervalos nubosos en el resto menos nubosidad como vemos en el extremo norte de la península acabamos con las temperaturas unas máximas que subirán en el sur peninsular bajarán en la meseta norte en puntos del nordeste de Cataluña también bajarán en el archipiélago Balear sin grandes cambios en el resto algunos ascensos como vemos en el archipiélago Canario sobre todo en las islas occidentales unos valores máximos este sábado de 18 grados en Bilbao de 12 en Valladolid de 14 en Madrid 16 en Valencia 18 en Sevilla o en Murcia y 20 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web de Tenerife de Tenerife Gracias por ver el video.